La belleza y el estar siempre arregladas son algunas de las prioridades de las personas de hoy. Ellos buscan peinados y cortes de modas, además de diferentes tipos de servicio. Por esto, el iniciar un negocio de salón es muy rentable. ¿Quieres saber cuáles son los pasos que debes seguir para tener éxito en este mercado? En el siguiente video hemos reunido tips claves para iniciar tu negocio con éxito. ¿Qué buscan nuestros futuros clientes? Cuidado de la belleza. Cuidado de la salud. Las personas que concurren a los spas no solo buscan el mantenimiento de la belleza, sino además mantener una buena salud. Desde servicios de cortes, peinado, color, depilación, manicure y pedicure, incluso masajes y aromaterapia. Planeamiento y estrategia. Oportunidades. Debes aprovechar la tendencia de mercado hacia un mayor cuidado de la estética corporal y facial. Amenazas. Gran parte del mercado absorbe las grandes cadenas de franquicias en el país. Fortalezas. En tu nuevo negocio participa directamente en lo que más sabes. Si no eres bueno vendiendo, enfócate en promocionar tu producto. Participa en la atención directa con los clientes. Debilidades. Si tienes poca experiencia en brindar los servicios que se ofrecen en peluquerías y spas, toma cursos de capacitación técnica, realiza Focus Group para ver la calidad de tu servicio. Moderno del negocio y desarrollo de los servicios. ¿Qué características debe de tener los servicios y productos que voy a ofrecer? Servicio. Debes siempre enfocarse al cliente. Elaborar paquetes que se adecúan a las necesidades de mercado. Complementos. Además de brindar el servicio, se puede vender productos para el cuidado de la belleza, como cremas hidratantes, esfoliantes, cremas para el cabello, etc. ¿Cómo debe ser el servicio de atención al cliente en mi peluquería y spa? El trato con el cliente debe ser cordial y atento, nunca desconsiderado ni íntimo. Además de ofrecer un lugar cómodo para el cliente. Flujograma de un salón de belleza. Para una peluquería, el local debe tener entre unos 15 metros cuadrados y 40 metros cuadrados. Sin embargo, para un spa, el local deberá contar con un área de 100 metros cuadrados hasta 120. Se recomienda invertir en decoración de local, puesto que la imagen es sumamente importante para este tipo de negocios. Constitución y formalización. En términos generales, deberán realizarse los siguientes pasos. Creación de la empresa como persona natural o persona jurídica. Inscribirse en la SUNA y acogerse a un nuevo régimen tributario. Si vas a tener trabajadores, es necesario ponerlos a planilla. Solicita el carnet de sanidad en la Municipalidad del Distrito de la Jurisdicción. Y finalmente, tener la licencia municipal de funcionamiento.